¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hace ya muchos días estaba en el trabajo cuando un compañero de trabajo llamado Pedro estaba viendo cómo cono... cómo conoce a tu madre... Es que ese era yo. Paraba viendo cómo conoce a tu madre en el trabajo porque... Continuando. Pedro, cada vez que había hora de break, se ponía a ver exponiendo infieles. Yo me quedaba bastante... ¿What the fuck con los casos? Entonces dije, ¿y por qué no un video reaccionando a estas cosas? Me animé y dije, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Empecemos con el video. Sácate las manos del amor. Mírame a la cara, estúpido. Mírame a la cara. Vieja, tu abuela. Aquí sí se está besando. Corazón, tranquila. Vale, espérate. ¡Amiga! 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 Tengo el corazón querido. Es que tienen que empezar con esas partes así. Este se llama Exponiendo infieles, episodio 38. Le gustan mayores y su novio no lo sabía. Increíble. Gran título. Me agrada el título. Empieza con Lisel Rodríguez, ya conocida por todos como la chica que desenmascara infieles. O como... Amigos, ¿ustedes son pareja? Hola, amigos. ¿Ustedes son pareja? 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 Amiga, te estoy viendo. Ahorita estaban bien agarradas de la mano. ¿Cuánto tiempo ya van juntas? El hecho de que estés tomado de la mano con tu amiga no quiere decir que sea tu pareja. No puedes ir por ahí diciendo, hey, ustedes son pareja porque se están tomando de la mano. No. ¿Y por qué se ven con amor? ¿Cómo puedes ver con amor a alguien? ¿Yo te estoy viendo con amor en este momento? Dime si te estás viendo con amor para que venga y nos pregunte si somos pareja, por favor. ¿Pero no son novias? No. ¿Pero si se gustan? No, tampoco. ¿Y se besan sus bocas? No. Ok, esa parte ya es bastante incómoda de por sí. Que se acerque y te haga dudar de tu sexualidad y te pregunte si quieres besar su boca o si te gusta tu amiga. Bueno, amiga, siga disfrutando su café. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor. ¿No son pareja? No te me acerques. ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga. Asco tu programa, amiga. Asco tu video, amigo. Asco tu pan, amigo. Asco lo que tú hagas, amigo. Ay, qué buena mierda. ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas. ¿Qué quieres, que te aplauda o qué? Yo te aplaudo, amiga. Yo te aplaudo, amiga. Te mereces todos los aplausos del fucking mundo. No, que quisieras jugar, que quisieras ganar dinero. No, linda, por favor. Y quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar. Sí, amiga, no te preocupes. ¿Tú, amigo, no quieres ganar dinero? ¿Es que tu novia sea infiel? Sí, soy infiel como con cinco y eso a ti no te importa. Aléjate. Y donde yo vea ese video en las redes sociales te vas a meter en un problema porque yo sé quién eres. La chica tiene unos ovarios así bien puestos para que le diga todo eso a la chica. ¿Haz con tu programa, amiga? ¿Qué quieres, que te aplauda? Por favor, no eliminas ese video que yo sé quién eres, ¿eh? Dios, qué bueno. Qué agradable sujeta, ¿eh? ¿Quién soy? Aléjate de mí, por favor. Es que tú me estás hablando, amiga. Me quiero ir, ¿no me dejas? Adiós, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. ¿Qué quieres? ¿Que te invite un café? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? ¿Ya puedes dejar de decirle si ustedes son pareja cada rato? Sí. ¿Cuánto tiempo llaman juntos? Ocho meses. Ocho meses. O sea, que apenas va comenzando el noviazgo, así a todo lo que... ¿Ocho meses? Esperemos no sean los únicos ocho meses que llegue a durar esa pareja, que ya lo veo nervioso este mes. ¿Y cómo se llaman? Ah, yo me llamo Mónica. ¿Mónica, y tú? Fernando, mucho gusto. No sé ustedes, pero a Fernando lo veo bastante nervioso. O quizás está actuando bastante nervioso. Porque saben que todo es actuado, ¿no? ¿O no? Les confieso que sí. Todo el sobrevivir de infieles es planeado. Lo siento. Papá no le existe también. ¿Alguno de ustedes dos ha sido infiel alguna vez? No. ¿Que yo recuerde o no? Que yo recuerde, no. Si yo recuerdo, soy fiel. Pero si no recuerdo, de repente soy infiel. De repente borracho, soy infiel, pero no me acuerdo. Entonces, ¿te ofrezco 100 pesos? Porque me dejes revisar tus mensajes de Messenger. Claro, no. Yo no tengo nada que esconder. Si no tienes nada que esconder, ¿qué haces con esos lentes? ¿Quién es? No, mentira. No tiene nada que ver. Pero no importa. Catalina, ¿quién es? ¿Mi mamá? ¿Sí? Sí. Ashley. ¿Sabes que la otra ya se estaba marcando, no? ¿Quién es? ¿Por qué tienes mensajes de ella? Me dijiste que nada más eran cosas de un trabajo y mira, te estás mandando mensajes con ella. Habíamos quedado en una cosa que íbamos a tener el Facebook solamente personal para nuestros familiares, así más cercanos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Solamente vamos a tener el Facebook para trabajo, no hablar con personas? ¿Por qué? Por eso estoy soltero. No, mentiras, porque nadie me quiere, pero no se lo digan a nadie, por favor. Aquí hay un grupo que se llama Saquen el Pack y si te das cuenta, todos hacen su aportación. ¡No seas puerco! Así te quería agarrar, puerco. ¿Quieres? Mañana nos vemos, voy a estar ahí. ¿Por qué te vas a ver con ella? ¿Qué no dijiste que mañana ibas a ver? Porque son clientes, yo a veces me quedo con los clientes, porque los tengo... Amor, lo estaba cargando. Le estás diciendo amor, le estás diciendo amor a la pinche vieja, ¿cómo te atreves? Yo te presenté a mi hija. Señor, te presentó a su hija. No hay respeto aquí, porque hay personas así. Ay, ojalá que después de esa golpeadera me compren tacos. Vamos al hotel, dime, yo llevo... ¿Qué vamos al hotel? Vamos al hotel, vamos al hotel. Ya la acabó. ¡Ya se cagó, ya se jodió! ¿Me entiendes? ¿Ese es su pene? Sí, sí, tiene un lunar ahí. Sí, ese es mi pene, yo tengo un lunar ahí. En forma de... Media luna. Perdón. Te mandaron tu pene desde alguien más te lo mandó, ¿no? O sea, lo comparten, ¿no? No, es que mi pene se volvió un meme y lo usan para hablar. Pero va, Mónica. Sigan a ti por tus mensajes de mensaje. No, yo no, sabes que yo la verdad ya me voy. ¿Quieres que chequear tu celular? Porque aparte, ¿sabes que la niña lo bloqueó? Final inesperado, amigos. Final inesperado. Tranquilos. Tranquilos, por favor. No está en modo avión, la niña lo juega. Pues la niña lo juega. La niña lo juega, lo agarra, lo pone en modo avión y lo lanza. Ok, aquí es ella, es que hay una foto de dos personas besándose. Es la foto de perfil del otro, pero no sé si es ella o no. No hay nada. Porque nada más te quería para que me dieras dinero. ¿Y tenías que hacer esto hasta aquí? Pues sí. Porque no más ocupaba tu dinero. ¿Tú crees que yo voy a estar saliendo contigo? ¿En serio crees que yo voy a salir contigo? ¿Me doblas la edad? Es más, casi me la triplicas la edad. Sí, es en serio. Tío, ¿qué esperabas? ¡Wow! Final inesperado, tío. ¿Tú eres tú? Ay, Dios mío, no, por favor. Tío, no. Ah, fuck. O sea, el chico... Pues los dos eran infieles, amigos. Entonces hay que seguir buscando premiar la fidelidad. Ay, ¿a qué hora subirán este video a Badabum? Por favor, ya quiero verlo. Amigos, ¿ustedes son pareja? Amigos, ¿ustedes son pareja? Amigos, ¿cómo están? ¿ustedes son pareja? Vamos a revisar tus fotos. A ver qué escondes aquí. Ok, creo que este es como su pene, ¿no? ¿Te lo manda a ti? No. Ok, al menos su pene no tiene ninguna malformación o un lunar raro. Ay, ¿por qué toman foto a sus penes? Pues aquí hay fotos de chicas que sí le mandan. ¿Quién es allá? Una amiga. ¿Amiga de dónde? Del Face. ¿Y por qué te mandan fotos de su pene? Amor, nada. Amor, nada. Te voy a dar tu dinero, amigo. ¿Ustedes son pareja? Sí. Estos son los que aparecieron al comienzo. O sea, se viene algo bien hardcore. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cuatro años. Bueno, viviendo juntos, dos. ¿Y qué tal, amigos? ¿Queda cuánto o qué? Qué inoportuna. Hola, ¿qué tal? Ah, hola. Oye, ¿cuántas veces ya te tiraste a tu novia? Ah, pues... ¿Qué ch... no importa? Pues nosotros hacemos la tarea casi diario. Sí. Estas son parejas. Agarramos problemas de ecuaciones de matemáticas y nos ponemos a resolver ahí, ¿no? Las tareas. Eh, puras fotos familiares. Voy a aprovechar en borrar mis conversaciones mientras hablan. Así es. Adrián. Todo viene, ¿eh? Puras buenas amistades. 100 pesos por mensajes de messenger. No, pues es que lo que pasa es que se me descargó el celular y... ¿Cómo que se te descargó? Sí, no. Maravillosa. Jugada. Nah, lo que pasa es que se me descargó el celular y... No, no. Te voy a dar mi celular. Por favor. Hola, chiquilla. Buen día. Qué hermosa estás, chiquilla. Gracias. Le mandas un besito. Carita con corazón. No, que no tenías mujeres, amigas ahí. No, amigas que ni siquiera... O sea, tú bien sabes cómo soy. ¿Así hablo yo? ¿Tú bien sabes que así hablo yo? ¿Cómo? ¿Así hablo? Así hablo. Yo le digo, oye, por favor, por favor, ¿me puedo ir al baño? Pues yo así hablo. Párate las manos de la voz. Tú tienes la culpa. Se pueden estar matando al lado y ella está como que... Mira, le manda corazones, le dice chiquilla, amor... Amigo, ¿este es tu pene? ¿Por 300 me voy a meter a tus fotos? ¿Por 300 me puedo meter a tus fotos también, amiga? Tú síguele pegando nada más, pero ¿me puedo meter a tus fotos 300? ¡Piesa a tu abuela! Aquí sí se está besando con alguien. ¡No, joder! Acabó, se terminó. Pésame, mi amor. Yo no quiero saber nada de ti. Suéltame, suéltame. Vamos a mí. ¿Puedo creerlo? No puedo creerlo. Se puede ir y está como que... Ya, suéltame, ya me voy. Agárrame otra vez, por favor. Pero suéltame, suéltame. Ya me estoy yendo. Ya me estoy yendo. Agárrame otra vez. ¡Suéltame! Suéltame. Ya, ya me estoy yendo. Ya, ya me estoy yendo. ¿Me puedes agarrar otra vez, por favor? Ya, suéltame. Quédate aquí. Te pido un Uber. Ya ahorita que él se vaya. Ya, amiga, tranquila. Sácalo. Ya nos dio vistas. Sí, ya, sácalo. ¿Qué les digo? Ustedes lo vieron. Las cosas le dieron un poquito de control. Como les digo siempre, yo no estoy a favor de la violencia. Déjanos en paz. ¡Ay, no, amiga, no! ¡No, espérate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me gustó un pan! ¡No, no, no, no! Amiga, a ver, no. ¡Espera! ¡Ay, no! No, yo no estoy a favor de la violencia, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, yo no estoy a favor de la violencia. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me he divertido bastante grabando este video. Si les ha gustado este video, ya saben lo que tienen que hacer. Acá abajo hay un botón donde dicen suscribirse. Van, le dan click, se suscriben. Ya saben, es gratis y me ayudarías un montón. Y le dan click a la campanita también para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video y seas primero en verlo. Por aquí aparecerán mis redes sociales para que vayan y me sigan. Porque ya saben, yo me quiero a redes sociales para que tú, si tú, vayas y me sigas. Y nos vemos en buenos días con un nuevo video. ¡Ahí se ven!